El cobro de zurda al arco, el arquero soltó, rebote, gol. ¡Gol! ¡Valanta! ¡Gol! ¡Sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol! Del Superdeport, del Superdeportivo Cali con ustedes. Kevin Balanta tras el tiro libre de Mosquera soltó el arquero y no perdona, lo fusiló para mandarla adentro en el primer intento ofensivo a los seis minutos ahora. Cali tiene uno, Santa Fe cero en RCN, Juan Felipe Calavir.